En un teatro hidalgo que albergó a toda la clase política del estado, en su mayoría afines al PRI, el gobernador Mario Anguiano Moreno rindió su cuarto informe de gobierno, donde presumió los reconocimientos que le han hecho fuera del estado por las prácticas de buen gobierno. Un recinto declarado oficial plagado de seguridad fue el marco en el que el mandatario afirmó que los índices delictivos han disminuido y que no es suficiente, que no se detendrá hasta regresar a los niveles de seguridad que todos esperan. El mandatario estuvo acompañado del líder nacional del PRI, César Camacho Quirós, y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. El mandatario dividió su discurso en seis rubros, seguridad y orden interno, fomento económico, desarrollo social, educación, finanzas y administración y comunicación social. En materia de seguridad, dijo que los homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada disminuyeron un 50% en este año. Hasta que regresemos a Colima, a los niveles de seguridad y tranquilidad que merecemos todos los colimenses. En materia económica, informó que de 2009 al 2012, Colima fue la entidad con la mayor proporción de crecimiento en la apertura de negocios. Desarrollamos un software que ya está aprobado para que los trámites que realizan los empresarios ante los ayuntamientos para obtener licencias de construcción, de funcionamiento de negocios, también se puedan presentar en línea en internet. Con relación a las finanzas y la administración de su gobierno, decidieron subsidiar al 100% la tenencia en este año 2013, no obstante, la disminución de ingresos que representa para el gobierno. Tomado la decisión que en 2014, los colimenses tampoco pagarán tenencia, acción que reputirá positivamente en el bolsillo de más de 80 mil personas. Con información de Esaú López, para AF Medios, Arnoldo Delgadillo.